De respetar las señales, paso, de cuidar el medio ambiente, paso, el 0,7% también paso, y el general de la gente, paso, con mi suerte, yo le echo un pulso, que paso de todo, mi mano me calentaba, ay, por donde vaya, ya al ladito de una candela, con mi hermano me calentaba, mi padre echaba la niña, mientras mi madre guisaba, ay, 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 en un charquito de agua me mojo el pelo, me mojo el pelo, que en la misma agüita me sirve de peo, y la misma agüita me sirve de peo. Herida de amor, sin una solución, partido en dos, ya tengo el corazón, y en cada mitad tu nombre escrito está, y mi única amiga es la soledad, herida de amor y llena de dolor, pensando en ti siempre, ¿con quién estarás? y sé que en mi mente se empezó a romper, de tanto soñar, si te voy a tener, herida de amor. Yo estoy cayendo, pero no más, su calor va volviéndome, atrás, si yo me quiero un beso, su calor va volviéndome, y estiramos, solo pegamos su ojo de marquilla, cambio, yo no me necesito saber, y morir de amor, sin un ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Y la tapora? ¡Suscríbete! Y ahora... ¡Cuidado! ¡Por allá! ¡Derecha! 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 ¡Suscríbete! ¡Derecha! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!